Muy buenas, hoy vamos a hacer la receta de la auténtica tortilla de patatas española Para ello vamos a necesitar 2 patatas, 2 cebollas, 6 huevos, sal y aceite de oliva Con las patatas ya lavadas y peladas comenzaremos a partirlas en rodajitas muy finas Es importante que las rodajitas de las patatas estén bien finitas Lo haremos con las 2 patatas, lo mismo Con cuidado de no cortarse Y miren, quedan así de finas Repito el mismo proceso con la otra patata En una sartén vamos a echar un poquito de aceite de oliva virgen extra Tenemos que dejar que el aceite se caliente, pero no demasiado Queremos pochar las patatas Las echamos con cuidado Si el aceite está muy caliente lo que hará es freírlas, nosotros queremos pocharlas, no freírlas Removemos un poquito Y mientras tanto, con la cebolla ya pelada la vamos a partir en juliana Este corte juliana todo el mundo lo conoce Cortaremos las 12 bollas con cuidado de no cortarlas Y así tiene que quedar Muy bien, muy bien Se las vamos a añadir a nuestras patatas Tenemos que tener el fuego al mínimo Tenemos que tener el fuego al mínimo No queremos que se nos queme, queremos que se poche Removemos todo junto un poquito Con cuidado Con cuidado Cogemos Cogemos y los vamos a remover todos muy bien Para que queden bien, para que queden bien batidos Un poquito por aquí, un poquito por allá Para que queden muy muy bien batidos Y cogeremos nuestras patatas Y cogeremos nuestras patatas Las vamos a escurrir Para que se vaya todo el aceite Una vez escurridas, se las vamos a añadir a los huevos Poquito a poco, vamos a añadir todas las patatas sin aceite Una vez que las tengamos añadidas, las removeremos para que cojan todo su sabor La vamos a echar en una sartén previamente caliente Es importante que esté muy caliente la sartén Para que cuaje bien La moveremos así en toquecillos rápidos Y daremos su forma Dejaremos que se haga Y le daremos la vuelta con la ayuda de un plato Y bueno, la dejaremos un par de minutitos más Y una vez que la tengamos hecha La pondremos en nuestro platito Y vean, espectacular Que pintaza que tiene Esto vale para una cena, un almuerzo Es un desayuno para lo que ustedes quieran Es buenísimo Con pocos ingredientes Fácil de hacer y en muy poco tiempo De verdad, yo os recomiendo que la hagan Un truco, ya saben cuál es El aceite debe de estar a baja temperatura para las patatas y las cebollas No queremos que se fríen Solo queremos que poche Eso es un truco de verdad Para la auténtica receta de la tortilla española Bueno, y ahora que hayas visto la receta y los trucos ¡Manos a la obra!